Esta ocasión para ustedes, Primicia, felicidades a los novios, Saúl y Jessica, que viva el amor, ahí está el valet, el valet de Sevilla Viri. ¡Ven, Jessy, eso sí! ¡Que bailen los novios! Esto es Primicia, Primicia, Primicia. Saúl y Jessica, Saúl y Jessica, Saúl y Jessica, que viva el amor, que viva el amor, ¡lo cantamos! Mis ojos lloran por verte, mis labios sufren por besarte, nada en la vida es permanente. Mis ojos lloran por verte, mis labios sufren por besarte, nada en la vida es permanente. Ves a volverme llorando, dos trozadas en la calle, ya ves que hay otro en tu lugar. ¡Vamos, dices! Ves a volverme llorando, dos trozadas en la calle, ya ves que hay otro en tu lugar. ¡Que viva los novios! ¡Que viva los novios! ¡Saúl y Jessica! ¡Que viva los padrinos! ¡Santiago de Popuja! ¡Seguro Agencyoo con mi! ¡Seguro! ¡Como dicen! ¡Que viva los novios! ¡Que viva los novios! ¡Que viva los novios! Es posible que mañana seas de otro, dale en las vidas permanente Es posible que mañana seas de otro, dale en las vidas permanente Es posible que mañana pasaba a verme llorando en la calle y a veces que hay otro en tu lugar ¿Cómo dicen? Es posible que mañana pasaba a verme llorando en la calle y a veces que hay otro en tu lugar ¡Venida! ¡Santario de Pupuja! ¡Aleli! ¡Venida a la provincia! ¡Sama de la educación de la ni! ¡Una combinación de arriba línea! ¡Ve a la línea de Pupuja línea! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Ese pasito sigue! 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 y a ver que hay otro lugar ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Saúl! ¡Y ya está! ¡En el final de los novios! ¡Qué bonito ese pasito! ¡Ese pasito sigue! ¡Y ese pasito sigue! ¡Y ese pasito sigue! ¡Y ese pasito sigue! ¡Y ese pasito sigue! ¡Pasito por allá! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! Mis ojos lloran por verte mis labios sufren por besarte nada en la final permanente Mis ojos lloran por verte mis labios sufren por besarte nada en la final permanente ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! Las rosadas en la calle ¡Ya ves que hay otro en tu lugar! ¡No se escuche! ¡No se escuche! ¡Pasito por verme llorando! Las rosadas en la calle ¡Ya ves que hay otro en tu lugar! ¡Ya arriba, ya arriba, ya arriba! ¡Vamos llorando! ¡Benestinados a los novios! ¡Ahí está el valente! ¡Hay el cariño de tu hermano! ¡Ahí está el valente! ¡Qué bonito! ¡Mi final es Jessica! ¡Mi final esетуel! ¡Ya! ¡Saúl! Y Jessica ¡Saúl y Jessica! ¡Saúl! y Jessica ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! Beso, 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 beso